¿Qué? ¿Te robaste el sushi? No, 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 no ¡Rompe guarda! ¡Quebra guarda! ¡Quebra guarda! ¡Está ultando! ¡Está ultando! ¡Ay, fote! ¿Cómo estamos perdiendo esto, boludo? No estamos perdiendo, no estamos perdiendo No, las pelotas... ¿Está ganado? Eh, se quedaron Seguimos muriendo, boludo, como lo he regrasado Se quedaron A ver, el Serat, a ver, el Serat, a ver, el Serat A ver, el Serat, a ver, el Serat Ahí está, ahí está Ahí está Guau, 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 salgan de ahí Es que ese GP culea pega más que... ...gelato ¿Que para gastro? ¿Con gelatina? Ya, bueno Agual, guau Vení, vení Vale, vale, vale Vale, vale Ahí, vale اai, ale, ale A preventing Y hoy Hizo que te avisé antes, hijo de puta Si, Majra, ahí trolleaste Ja Maldito carado, mano Tengo el tito, madre Se rie, espira Ehh no tengo item mitico ¿Pero perdón? El Yelao no tiene item mitico La Yelao es un troll itteral Yelao es un troll CAL Web. Mager Sos un asco Si komers Pero pero son malisimo que haces ahí Pero boludo ¡No hay excusa para hacer un pete de mierda! ¡Ya, partí! Bueno, si estáis cargando el juego, ¡acá no vamos!